¿Qué tal, Robert? Muy bien, encantado. La verdad es que me gusta también que nos veamos en ambientes distintos, porque también se te queda como más grabado en la mente. Cada vez que nos vemos en lugares más extraños, siempre acostumbrados a vernos por Zoom con la pantalla, teniendo el puto foco en la cara todo el rato, ya que me machaca la vista, pues estar aquí también es un lujo. Aparte hay naturalezas entre árboles, medio sombra, medio sol. Alguna estelilla también. Alguna estelilla. ¿Algún central? Sí. Bueno, es lo que tiene. Es lo que hay, eso. Es lo que hay, eso no lo podemos evitar. Bueno, pues quien no conozca a Robert Martínez, astrólogo, pero él se ha dado a conocer últimamente por todo el tema que ya sabéis que no podemos nombrar. Entonces, yo quiero ir hoy con él a hablar libremente de cualquier tema, de lo que ahora mismo está aconteciendo, que es el tema de Israel, pero yo le voy a preguntar primero, ¿en qué punto crees que estamos? Ahora mismo, puntualmente y concretamente estamos en una fase difícil, una fase crítica, una fase más bélica, precisamente por eso se ha dado el tema de Israel, porque astrológicamente el inicio de este eclipse y lo que viene después, el próximo mes y medio aproximadamente, o sea, todo el mes de noviembre, todo el final de octubre, hay una energía bastante violenta. Y entonces, claro, cuando hay energía violenta, pues ya te puedes imaginar que la gente va a estar crispada. Realmente el significado técnico, astrológico y, podemos decirlo, hasta espiritual de todo esto, es precisamente que pasemos a la acción en nuestra vida en general, o sea, que nos autogobernemos mejor. Ahora, a día de hoy, concretamente, el eclipse, lo que te está diciendo es que nosotros seamos capaces de conciliar. O sea, es un eclipse libre, y libre es una energía conciliadora, que lo que busca precisamente es acercarse al otro. Mucha gente, la única manera que tiene de llegar a ese punto de reflexiones, es a través de la guerra. O sea, hay guerra y al final digo, mira, yo no quiero más esta mierda y quiero llegar a un punto final de equidistancia, de paz o de lo que sea. Pero después, el arquetipo que se va a jugar es un arquetipo de Marte muy fuerte y vamos a estar un mes y medio con eso. Entonces, un mes y medio para esta gente es mucho. Entonces, habrá que ver, primero, no volverse loco, no caer la tentación de alimentar más esa maquinaria y más bien, si hay que utilizar la fuerza y esa energía, vamos a decir, de guerra, que sea para denunciar a nuestros gobiernos y a los representantes de que se metan en esos fregados. O sea, que es absolutamente hipócrita e incomprensible que en esos momentos de la película, en Occidente, en Oriente o donde cojones sea, tenga que haber muertes y matanzas entre unos y otros. O sea, si por una parte se les llena la boca hablando de que sí, salvamos el planeta, salvemos a los niños, salvemos a los géneros no binarios y tal, y luego nos estaban pegando tiros, matando y lanzando misiles aquí y allá. Digo, a ver, esto es responsabilidad de los políticos. La responsabilidad de los políticos sería que no llegáramos jamás a un escenario de guerra en el que tenían que matar gente. Entonces, para mí ahora hay que dirigirse a por ellos a saco, a machete. O sea, es decir, ¿cómo podéis permitir eso? No me sirve que me digan, los buenos son estos. Me importan las cojones quiénes sean los malos y los buenos. Si tú y yo nos empezamos a matar, la policía va a decir, bueno, pero ¿quién ha empezado? Nos separarán los dos y nos meterán en Chirona los dos. No dirán, es que tú empezaste y yo empecé. Dirán, no peleéis, no hay razón. Y bueno, pero es que el otro llevaba una navaja y yo al final he pegado cuatro tiros. Pues oye, si para nosotros es absolutamente ilegal hacer todo eso e inmoral, ¿por qué cuando se hace a gran escala se permite? Pues es un poco el tema energético ahora mismo, tal y como está, mi lectura astrológica sería esa. ¿Pero tenemos suficiente masa crítica para poder actuar? A una pequeña escala sí. A una pequeña escala sí. No tanto para hacer cambios geopolíticos grandes, pero sí para meter y ejercer bastante presión en redes sociales con la potencia que tenemos. Yo creo que hay suficiente, como por lo menos para ser una mosca cojonera, como las que tenemos aquí. Pues ser un poco tocapelotas con el sistema yo creo que ya se puede, precisamente en aquellas líneas rojas. Es que ya no es que estemos aquí pidiendo caprichos y cosas. Es decir, no os metáis en guerra. No nos metáis en esos fregados. No justifiquéis, a partir de la economía de guerra, una inflación lacerante y destructiva. No vulneréis derechos fundamentales en base a nada. O sea, no deberían estar jamás en cuestión de los derechos fundamentales como ha pasado en 2020 y demás. O sea, que todavía se pretenda justificar esas narrativas. Digo, no hay ningún solo motivo legítimo para empezar a vulnerar derechos fundamentales. O sea, solo con que respetaran las cartas de las constituciones, de los derechos humanos, ya más o menos podríamos estar en un estado de mínima paz. Pero es que si ni eso se respeta, la gente tiene que rebelarse. Entonces, si hay un momento para hacerlo, ahora es una buena ventana de oportunidad, aprovechando que se están dando literalmente de hostias. Luego, a partir de enero, ya es un cambio de narrativa. Ahí sí que cambiamos otra cosa. Y llegamos a una fase mucho más pacífica, mucho más calmada. Aún así, si esto le mete mucha caña, podrían llegar a alargarlo. Pero astrológicamente, en principio, el sostén no pasaría de mes y medio aproximadamente, si estiramos un poco, hasta mediados de diciembre. A partir de ahí no habría chicha para sostenerlo o alargarlo más. ¿Pero esto se entendería como una tercera guerra mundial o todavía no estamos ahí dentro? No, yo no creo que haya elementos energéticos para una tercera guerra mundial, porque si bien los aspectos que tenemos son fuertes, no involucran arquetipos de largo plazo. O sea, es algo muy potente, pero de corto plazo. Entonces, si se alarga, pues será un poco como lo de Ucrania. Cuando empezó Ucrania, eran aspectos muy parecidos a los que teníamos ahora. Entonces, sí, es algo que es importante, que se puede alargar en el tiempo, pero ya no es primera plana, ya no es algo de lo que se esté hablando permanentemente y no involucra toda la estructura geopolítica mundial. Con lo cual, se ha quedado en un conflicto localizado, que sí que tiene, pues obviamente, repercusiones en el resto del mundo, pero no se podría hablar de un conflicto mundial. Como Ucrania no es un tema mundial, es un tema que sí que es geopolítico, que es importante, pero sean como las guerras de Oriente Medio. Pues esto es parecido astrológicamente a lo que fue Ucrania. Entonces, no debería jamás parecerse o llegar a lo que se conoce como la Tercera Guerra Mundial, la que ya empieza a meterse países europeos, Estados Unidos. No debería ser eso. Una pregunta que te haría, hablando con Carla Astoral, me decía, la agenda que ya conocemos es, o sea, teóricamente ha dicho 2033, y la quieren acelerar, no la 2030 habitual. Dice que el reseteo lo quieren hacer en el 2033, pero yo tengo entendido que a través de la astrología, lo que sería al principio, no la entrada de oro en sí, sino el comienzo de lo que podría ser la entrada de oro, sería el 2026, astrológicamente hablando. O sea, si eso es así, se supone que salimos de todo esto en el 2026. Sí, o por lo menos se sientan unas bases para que sea bastante fácil salir. O sea, ahora ya estamos viendo congresos como este y demás, para mí son elementos y signos clave de un despertar, o por lo menos de una conciencia, una cultura colectiva, por lo menos más incidente, más elaborada y más madura. Es decir, pues muy diferente a como estábamos hace 10 años, que sí que hablábamos de muchos temas, pero había mucha menos gente. Y también el nivel de desarrollo, el nivel de madurez psicológica que tiene cualquiera de vosotros, que lleváis tanto tiempo en el terreno, pues ha habido una evolución, ha habido un crecimiento, ha habido una inteligencia. Y eso significa que también el que llega de nuevo se encuentra con mucho más material. Claro, antes cuando alguien descubría, vamos a decir palabras clave, ¿no? Pero descubría que se podían sanar algunas cuestiones complicadas, ahora eso ya es Vox Populi dentro de nuestro mundillo. ¿Qué han conseguido sanar una cosa de una manera fuera del sistema? Bueno, ahora eso ya es el mínimo. El mínimo es tener capacidad de encontrar remedios alternativos. Ahora ya es la cuestión de cómo consigo los temas más jodidos. Cuando me encuentro a alguien muy castigado, muy cascado, ¿cómo consigo revertirlo? Bueno, pues yo creo que estamos en ese punto. O sea, cada día como, digamos, sistemas alternativos, estamos creciendo una barbaridad. Pues el punto en el cual empieza nuestra era de los 2026. O sea, ahí es cuando vamos a tener el clímax de herramientas, de conocimientos, de comunión entre nosotros, de facilidades, de inspiraciones, de canalizaciones. O sea, si ahora mismo una persona que está enchufada cada día va aprendiendo a una velocidad X, la velocidad se va a convertir en un X más 3, un X por 4, un X por 5. O sea, en ese 2026 vamos a estar reenchufadísimos. O sea, si ya vamos evolucionando, ahí vamos a alcanzar nuestro punto álgido. Y claro, si ahí plantamos una buena semilla, vamos, la agenda esta se va al carajo, pero vamos, segurísimo, pero absolutamente seguro. Hay un tema que no sé si tú lo conoces, dentro del gran reseteo lo dividen en tres partes, ¿no? Uno sería la revaluación de la moneda, de la paridad del 1 a 1 de la moneda. Otro sería el pago de bonos históricos, que sería la redención que le llaman, y el otro sería el Nesara Gesara. ¿Tú contemplas a nivel astrológico de que esto sea una realidad? ¿O es simplemente, vamos a decir, algo que se dice y puede que no llegue? Es algo que se dice y puede que no llegue. O sea, realmente no sé si se puede implementar. Es un muy bonito y además cuadra, o sea, a nivel teórico tiene todo el sentido del mundo. O sea, el que ha hecho ese planteamiento, tanto si lo ha hecho por desinfermar o con buena intención, realmente lo cuadra, o sea, clava algo que tiene todo el sentido. Tiene sentido a nivel astrológico también, lo que no sé es si la sociedad está madura o para qué eso se implemente. O sea, si realmente eso es viable y factible tan a corto plazo. O sea, a mí me cuadra bien, me gusta la idea, me parece entretenida y además tiene sentido a nivel astrológico. Pero claro, lo astrológico, el mapa, si no hay un territorio que lo pueda asimilar y que lo pueda ejecutar, es decir, tendríamos que acabar con la mafia prácticamente para poder implementar todo eso. O sea, para que esas ideas se puedan llevar a cabo, hay que deshacer y deconstruir muchas instituciones sociales que, vamos, va a costar sacarlas ni con agua hirviendo se van esos cabrones. Entonces, esa es la parte que veo más complicada. O sea, cómo implementarlo. Frenar a ellos, sí. Darle la vuelta completamente y más en un tema económico que es de los que tienen más tomado por la mano, lo veo más complicado. Porque claro, una cosa es que nosotros, dentro de lo que es la soberanía humana, vayamos ganando calidad. Es decir, hostia, pues tú puedes tener una buena economía tú solo, yo como individuo también, pero llegar a algo así que salvaría a toda la humanidad lo veo más complicado, porque mucha gente no ha hecho un carajo. Y todo parece que es, bueno, cada uno se va limpiando individualmente, cada uno va mejorando individualmente, pero para una mejora colectiva tan fuerte, que tanta gente que no ha hecho absolutamente nada se vea beneficiada de algo tan grande, creo que todavía queda un poco más. Hombre, yo sé que el tema de redención sería el 1% de la población, con lo cual, bueno, ahí queda. También entiendo que dentro de las 13 familias, lo que yo digo juratis para globalizar, vamos a llamarle todo el rato con este nombre, esta gente tiene el poder de hacer y deshacer, porque ellos están, vamos a decir, dentro de ese reseteo, y son parte del reseteo. No guste o no no guste, dentro de ellos hay gente buena y gente mala. Yo la pregunta que te haría aquí sería, es decir, como tú sé que haces tus viajes astrales, te conectas, viajas, ¿tú has notado que esta gente empieza a cambiar en positivo? O siguen todavía, yo entiendo que ellos hacen el mar para que nosotros despertemos, lo entiendo desde ese punto, no desde un punto de castigo, soy un demonio. No, yo entiendo que está la gente tan dormida que necesitan una chuchón para que realmente haya un cambio real de la sociedad. Entonces, como ellos juegan a un papel, vamos a decir, muy difícil, que hacen un papel muy de malo, pero también tienen que hacer un papel muy de bueno, ¿tú la parte esa buena la estás empezando a observar o solamente detectan lo negativo? Hace tiempo que ya en las canalizaciones, en los viajes, en las sanaciones, veías, o por lo menos yo veía muchas entidades que se pasaban a la polaridad positiva, es decir, que muchos negativos dejaban de estar allí porque no les compensaba un nivel energético, es decir, la parasitación tiene sentido si hay algo que parasitar. Los seres humanos, vamos a decir, dormidos, la mayoría tienen cuerpos energéticos que están cascadísimos, o sea, que realmente cuesta mucho sacar de allí un buen alimento, un buen sustento. Y los que están más despiertos, la mayoría pues tienen sistemas más protegidos, entonces, si bien, te pueden parasitar y te pueden fastidiar, pero te das cuenta enseguida, tienes más mecanismos, más herramientas, más estrategias para sacar, y sí que he visto muchas energías oscuras como se han ido cambiando de polaridad. Siguen quedando unas cuantas, siempre las hay, las veo la mayoría ocultas, en planos extraños, en planos paralelos, ahí es donde hacen sus triquiñuelas, pero lo que es el plano central, cuando vamos al astral, vamos a decir más neutro, hay muy pocas, y las negativas son difíciles de rastrear, a veces incluso buscándolas voluntariamente, pues se esconden, o sea, antes eran ellas las que te buscaban, y ahora las buscas tú a ellas y se esconden, se escabullen, o sea, se nota que no están en su mejor momento, y ya me tengo que ir a planos extraños, me voy a los mundos, a los cielos, a los lugares estos, para verlas de nuevo, a ver si siguen operando y siguen haciendo cosas, para mí lo que es la estructura del mal, a nivel energético, está prácticamente deshecha, entonces lo que nos queda es la estructura humana, y la estructura humana, claro, todavía tiene mucha inercia y mucha fuerza, pero la estructura energética del mal, le queda muy poquito, y lo que hay es casi residual o tecnológico, o sea, implantes y demás tecnología que funciona con cierta autonomía, pero entidades que estén ahí, operarios y becarios, y entidades fuertes, quedan muy pocas, y como tú dices, sí, hay una versión, una lectura metafísica que es muy correcta desde mi punto de vista, que es, te aprietan para que despiertes, y creo que precisamente, a los que más nos han apretado, que somos todos los alternativos, somos los que más hemos despertado, y aquellos, a los que les están apretando más ahora, es para que despierten, ganaderos, agricultores y demás, le están pegando una caña tremenda, para ver si ya dejan de defender el sistema, aunque solo sea porque les están tocando los cojones, más que a nadie. Totalmente, hay un youtuber, el Virtus, de Caminando Hacia el Sendero, que también se conecta con mucha gente externa, y ellos dieron hace poco la noticia, de que los pleyedianos negativos, acababan de salir del sistema, porque otros seres, bueno, los han fulminado, y se los han llevado, o sea, es como que han hecho una liberación del sistema, donde estamos nosotros, tú tienes información, es decir, tú notas que ya estamos liberados, que realmente, podemos hacer esa transición, por lo menos, en lo que es la capa base, sí, o sea, ahí claramente, el tema es que cuando uno va investigando, capas más profundas, pues todavía te encuentras esos residuos, esas entidades, como decir, en una vida paralela, sí que tengo mierdas, cuando salgo de la capa más superficial, pues me encuentro, sí, en una subcapa, pues ahí todavía encuentro parásitos, encuentro mierdecillas, pero por lo menos, en el nivel espiritual, yo veo claro que la batalla está ganadísima, pero además desde hace tiempo, o sea, allí no hay color, o sea, en cualquier tipo de trabajo energético que hacemos, salvo que cuando nos encontramos con seres humanos, que están muy cascados físicamente, que entonces cuesta bastante más hacer el trabajo, pero una persona razonablemente saludable, es muy fácil trabajar ahora, desde hace mucho tiempo, está chupado, y es raro que te encuentres una entidad, que no te la puedas sacar de encima, es que tardas dos segundos, entonces, sí, para mí se están expulsando todas las razas negativas, y eso, playerianos negativos, reptilianos, dracónicos, tal, todos han pirado, y los que quedan son ya los turistas, ¿sabes? Pero realmente los capos, los seres importantes, no están, o sea, yo los he buscado muchas veces, y ya me he aburrido de buscarlos porque no los encuentro, te los tienes que encontrar, ya cuando vas a su mundo, y sí que están ahí, claro, en algún lugar están, no es que hayan desaparecido del multiverso, pero ya realmente a nivel energético, hay poca cosa que hacer en la capa superficial, como mucho eso, lugares profundos, lugares extraños, planos paralelos, ya lugares difíciles de describir con palabras, bueno, ahí todavía hay algo, pero aquí, cuando uno hace un viaje hasta el normal y corriente, no te encuentras prácticamente nada. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, entonces el problema, se puede decir que lo tenemos en casa, que lo tenemos con poder despertar esas conciencias que están dormidas, que son los que hacen que no podamos avanzar, porque si la humanidad, vamos a decir, despertara todas de golpe, esto se acababa. Pero aquí hay un problema, que aún despertando a estas personas, se supone que estamos en una cúpula, o en una tierra plana, o infinita, da igual el sistema, con un campo electromagnético, desde tu punto de vista, ¿estamos secuestrados en nuestra propia casa? Yo no lo creo. Entiendo ese punto, y me baso en la astrología para entender que si bien eso es real, o sea, que sí que estamos cerrados, no creo que sea un secuestro, creo que sí que muchos venimos voluntariamente. Puede ser que alguno venga engañado, yo desde luego no ven engañado, claro que vine porque quise, porque lo veo, y también porque astrológicamente hay arquetipos que hablan claramente, primero, de la conciencia de unidad, o sea, que para mí todo el relato relacionado con la fuente, todo lo que dice el CEL, la Vedanta, para mí todo eso es cierto, lo cual no significa que sea incompatible con lo otro. Lo otro es, ¿estamos siendo sometidos por entidades? También es cierto. Lo que pasa es que tenemos poder, o sea, tenemos la chispa divina, no hemos sido totalmente engañados en todo. O sea, el que llega aquí tiene el conocimiento de que viene a una granja, que viene a un sistema de parasitación, viene a un sistema de extracción de energía, eso es cierto. Y la cuestión es, para mí es legítimo el que quiere salir por salir, o sea, yo me quiero fundir con la fuente, quiero iluminarme, es un camino legítimo, es un camino espiritual, real y auténtico que funciona. Para mí no es el que me resuena, ni el que me gusta, ni el que vengo. A mí me gusta más el conseguir prosperar dentro de ese sistema, y también se hace falta explorar qué hay más allá del domo, qué hay más allá de los otros mundos, y poder moverse libremente por donde quieras. Pero creo que parte del juego también es jugar dentro del juego y aprender a salir. Aprender a salir sin deshacerse como individuo, sin diluirse completamente la conciencia de unidad. O sea, para mí hay muchos caminos intermedios, y a mí el que me gusta como jugador es, bueno, si la conciencia se ha separado, no es para otra vez volver a unirse y ya está, sino para jugar todos los grados intermedios que hay entre la unión y la separación. Entonces, para mí, claro que se puede salir de aquí, es difícil de cojones, pero también ahí está el juego y está el reto, en saber cómo salir, cómo jugar, y cómo salir y entrar, por ejemplo. Claro, dentro de, claro, lo que se está tocando aquí mucho es tema tierra plana y todo lo que conlleva, y sé que a ti el tema tú también lo tocas. ¿Tú cómo concibes esto? Es decir, hay un toroide con una energía, hay una tierra plana, hay un domo, o sea, ¿tú cómo lo entiendes esto? ¿Cómo se entendería a través de la astrología? La astrología es indiferente si actuamos con una tierra plana, con la terrasférica, me cuadra más con la plana, sobre todo cuando, por la reconfiguración y resignificación que sería de todas las estrellas, o sea, nosotros el zodíaco lo veríamos desde la tierra a bola, la tierra esférica, es muy complicado justificar el zodíaco, porque todos son estrellas que están a distancias enormes, gigantescas, y entonces la configuración de las constelaciones sería una arbitrariedad total, porque claro, tú vas a la constelación de pistis, y realmente tú las ves ahí proyectadas con una forma determinada, pero realmente una está mucho más lejos de la otra, entonces sería bastante arbitrario que eso estuviera configurado así, en cambio si estamos ante un domo, y además las estrellas están por encima de manera plana, entonces lo que nosotros vamos representando significa, serían como rayos energéticos que están llegando con un ángulo determinado, y entonces se está diciendo, esto es un reloj configurado exactamente para este lugar, para este lugar abovedado, no para un lugar arbitrario, sino que ahí se entendería perfectamente que hay un diseño inteligente, eso sería mi visión. Toda la astrología, ya no tanto por la parte astronómica, sino por los arquetipos astrológicos, me llevan a pensar que sí que estamos en un lugar cerrado, en un lugar del que, algo parecido a lo que sería un útero materno, donde se gesta en la vida, es en un útero, o en un animal puede ser también un huevo, pues ese lugar cerrado, ese huevo cósmico, esa metáfora, me encaja bastante bien con lo que es la cúpula, una cúpula que cierra el lugar en el que se va la vida, y si bien puedes salir de la cúpula, y puedes ir a otros lados, ya no eres el mismo, igual cuando el pollito sale del huevo, ya no es el mismo, o lo mismo cuando un ser humano nace, y sale del vientre materno, ahí es cuando empieza la carta ranal, cuando empieza tu carta astral, no empieza cuando estás dentro, aunque ya existes dentro del vientre de tu madre, es cuando sales que empieza la vida. Entonces para mí esto es una vida, pero hay otra vida ahí fuera, y la vida ahí fuera ya no sería con la misma forma que tenemos aquí dentro, por lo tanto me cuadra muy bien que estemos en un plano cerrado, que se pueda salir de ese plano, que se pueda romper esa cáscara, ese cascarol, pero entonces cuando naces como polluelo, como pajarito, ya no eres el mismo ser, sino que eres un ser diferente. Perfecto. A mí me gustaría ahora saber de tus experiencias, cuando vas en viaje astral y eso, ¿has estado en el mundo intraterreno alguna vez? Sí. ¿Me puedes contar algo que se pueda contar? Sí, son miles de túneles, hay montones de capas intraterrenas, una manera que utilizo para llegar, como tip o truco astral, es simplemente cuando quiero ir al mundo intraterreno, doy un salto contra el suelo, contra el piso que diga la Argentina, pero un salto muy fuerte contra el suelo, y noto cómo voy como bajando capas, y entonces normalmente cuando hago eso, ya padezco en algún subterráneo. La mayoría parecen cavernas, cavernas normales y corrientes, como si estuvieras en una cueva y demás, pero a veces te encuentras lugares, o sea, dentro de esa caverna, pasas la zona oscura o cavernosa, y entras en un lugar que parece al aire libre, es decir, que vuelve a haber cielo, que vuelve a haber luminarias, que vuelve a haber luz aparentemente solar, y se parece mucho a un mundo normal y corriente. Quizá con más belleza, quizá por ponerlo, eso es una apreciación un poco subjetiva, pero me sorprende que lo intraterreno se parece bastante al mundo del aire libre, o sea, eso es lo que me sorprende más, o sea, si bien hay capas que son cavernosas, y por lo tanto con luces un poco pues artificiales, por así decirlo, o sea, que no sé dónde está el foco de luz, pero hay luz, o sea, no sé si hay una bombilla, o hay antochas, o hay fuego, o qué cojones es, o simplemente que las propias paredes tienen una luminosidad, como pueden tener algunos minerales, pero después hay zonas, que aparentemente son intraterrenas, donde hay luminarias, donde hay una especie de sol, o por lo menos una luz, que lo está alumbrando, parecido a este cielo, o sea, que no sé cuántas capas hay abajo, pero para mí puede haber muchísimas. También me gustaría preguntarte por tu viaje, si has ido más allá del muro del hielo, para ver lo que hay, o lo que se ha podido, o me puedes decir que has observado en esas zonas. Hay varias experiencias, una en la que atraviesas el muro antártico, y empiezas a ver tierras, pero son tierras como estas, ves bosques, ves selvas, y ahí siempre pongo el punto de escepticismo, en el sentido de que en el astral, al igual que en meditación, porque es exactamente lo mismo, una cosa es lo que se ve, que es la superposición que tiene tu cuerpo mental, y ahí puede haber agregado toda tu literatura personal, con lo cual no es 100% fiable, y otra lo que se siente, que suele ser mucho más realista. Lo mismo que muchas veces en el astral, pues yo por ejemplo, puedes estar tú a mi lado, y yo ni siquiera te he visto, pero sé que eres tú. Lo mismo que a veces es, esta es mi madre, o este es mi abuelo, mi abuelo está fallecido, pero sabía que era él, porque la energía la podemos reconocer. Y a veces incluso lo veo, y veo a un personaje que conozco, pero si te veo a ti, a lo mejor no tiene la misma cara, ni la misma ropa, ni a lo mejor te vienes con una cara muy extraña, porque la energía la podemos ver, la podemos sentir, pero la forma que tiene puede ser a veces confusa, o puede estar desvirtuada. Entonces cuando voy a esas tierras, más allá de la Antártida, lo que sí que puedo observar, es una molestia física. O sea, energéticamente al atravesar esas barreras, noto como un electromagnetismo, como una pesadez, como si cada vez que me voy alejando del centro, de lo que es este plano, noto como más incomodidad. O sea que, y cada vez que estoy más lejos, esos anillos, supuestos anillos concéntricos, pues noto como más radiación, y cuesta más sostenerse allí. O sea, lo que, ¿cuántas moscas hay ahora? Demasiadas moscas, sí, sí, qué pesas, coño. Pues, lo que sí que es evidente, es cada vez que te alejas más de ese muro de Antártico, notas más molestia, más incomodidad, y por lo tanto da la sensación de que cuesta más moverse. Y, para estar en esos lugares, y eso también lo he observado, existe una manera de transitar con menos molestia, pero entonces, cuando me noto bien, si yo he traspasado esos muros, y me siento bien, entonces me doy cuenta de que no estoy con este cuerpo, estoy con otra forma corpórea, mucho más liviana, es como si de repente, si yo me convierto en onda electromagnética, entonces puedo atravesarlo perfectamente, porque me metizo con ese lugar. Pero si voy con una réplica de este cuerpo, este cuerpo se destroza cuando está allí. Y si estoy en otro lugar, o bien llevo una especie de traje, o bien estoy con otra forma corporal, o estoy más etérico, o estoy más liviano, pero desde luego, hay una incompatibilidad manifiesta entre este cuerpo, o lo más de este cuerpo, y esas zonas energéticamente hablando. Yo estuve viendo unos suecos, unos noruegos, el almirante Ber, que pasaron más allá del muro de hielo, hablaron primero de un primer continente, donde habían insectos grandes, y también reptiles grandes, pero luego hablaban que llegaban al continente que le llaman el continente de hierro. Y entonces habían unos seres, es decir, humanos de 5 metros, y una tecnología, por eso supongo que le llamarían de hierro, porque en aquella época no conocerían la tecnología, y vieron una especie de submarino, o nave nodriza, que salía debajo del agua, y que quedaba suspendida. Entonces, ¿tú has llegado a ver este tipo de humanidades, más allá del muro del hielo? Es decir, ¿has tenido contacto con este tipo de razas? He visto cosas parecidas, pero no buscando expresamente ir más allá del muro de hielo. a veces puede haber llegado accidentalmente a mundos que se parecen a la descripción que has hecho, pero claro, no sé dónde estoy. Claro, el problema, cuando vamos en la azar, a veces lo he intentado, vas a un personaje al azar, y digo, ¿dónde estamos? Y te dicen un nombre raro, y yo qué sé. Oigo, muéstramen un mapa, y te muestran un mapa, pero luego se te olvida, por ejemplo, ¿no? Aparte que también, si tú preguntas a alguien al azar, ¿dónde estáis? Ellos están tan perdidos como tú, es decir, ellos también están en su propia matrix, y no es que vas a un individuo que está en otro lugar de realidad y lo sabe todo, pues seguramente también está bajo su sistema de control, y él tiene su mapeado de realidad, creyendo que lo único que existe es lo que ellos ven. Por lo tanto, cuesta bastante ubicarse espaciotemporalmente en el astral. Entonces, yo creo que sí que he estado en esos lugares, porque cuando me lo describe, digo, sí, sí, he visto seres también así, una vez nodrizas, cosas extrañísimas, pero no sé dónde coño estoy. Y por eso, claro, ahí es la gran dificultad, que cuesta mucho ubicarse, saber dónde estás, y sobre todo quién eres cuando estás allí, o sea, qué tipo de vehículo estoy utilizando. Por eso, algo que estoy haciendo últimamente, es, cuando hago un viaje astral, y voy cambiando, o desdoblándome muy últimamente veces, es, vale, ¿ahora en qué cuerpo estoy? Y me doy cuenta de que voy cambiando de traje, voy cambiando de envoltorio, voy cambiando de vehículo sin parar. Entonces, seguramente para acceder a según qué territorios, estoy en otro fractal de mí, o sea, en otro pedazo de mí. Entonces, lo que voy haciendo es, vale, ¿hay alguna manera de recuperar esos fractales? Pues bueno, una técnica que estoy desarrollando ahora es, vale, voy al plano astral, y digo, ¿cuántos fractales míos hay por aquí cerca? Entonces, con unas cuerdas, como si fuera Spiderman, trato de recuperarlos y reintegrarlos, para entonces tener ese registro mimético, y en un momento dado, si tengo que atravesar una zona energéticamente prohibida, o complicada, pues yo me mimetizo, me convierto ahora en cuerpo de luz, por ejemplo. Ahora soy un cuerpo de sonido, ahora soy un cuerpo con una vibración más sutil. Ahora una más densa. Y voy cambiando, y voy recuperando todos esos fractales que están atrapados en algún lugar o en otro. Y eso es lo que estoy intentando hacer para completar el cuerpo energético, ir ya en un cuerpo astral sólido y completo, y no en un cuerpo como el que tenemos ahora, o por lo menos el que tengo yo, que está incompleto, o sea, que son pedacitos. Entonces eso es lo que estoy investigando ahora para ver si realmente el cuerpo energético que tenemos se puede completar y llegar a una versión mejor. Perfecto. Vivimos en un medio acuático, porque respiramos aire, pero es agua. Pasa al océano y es agua. Ahora han encontrado en los océanos, llaman lagos, porque su densidad es tan fuerte que los submarinos nuestros no pueden entrar. Pero claro, yo también entiendo que si tú subes hacia arriba, porque sería más allá de la cúpula, lo que encuentras es otro océano, es decir, otro tope que hace que no te deje pasar. Y es como si viviéramos en un gran océano. ¿Tú lo entiendes así o cómo sería? Sí, sí, absolutamente. O sea, ¿cómo serían los límites físicos? Cuando la gente pregunta, bueno, pero entonces te caes por el borde, digo, a ver, ¿cuándo te vas a un lugar? Es decir, si vas abajo, pues como tú dices, te encuentras un agua más espesa, más densa, y con lo cual ningún material la puede atravesar. Si te vas hacia arriba, ¿qué te encuentras? Pues lo mismo, unos gases, los evidentemente espesos o densos o lo que sea, que nada lo puede atravesar. Y si te vas a los bordes de la Antártida físicamente, pues seguramente llegas a un límite. Antes Carlos Torá decía que a partir de los 80 kilómetros a la tal vez del mundo del hielo, ya no se puede atravesar. Ya no hay tecnología, por lo menos humana, para pasarlo. Entonces, seguramente la barrera física, pues tiene que ser o electromagnetismo, o una materia más densa, o lo que sea, que impide que tú lo atravieses, por lo menos, respetando esta forma humana. Entonces, lo lógico sería eso, que los límites físicos no fuera un buro de metal y ya está, que es lo que la gente a lo mejor pensaría, ¿no? O simplemente un borde, un infinito y ya está. Sino una condensación de la materia que hacen que, manteniendo tu forma, sea imposible atravesarla con tu material biológico, porque tu material biológico es sensible y, por lo tanto, es finito, es mortal y no puede atravesar según qué lugares. Incluso nuestro cuerpo energético, pues también tiene esos límites que los podemos, creo, llegar a trascender si entendemos que somos esos multidimensionales y que tenemos versiones nuestras en otras dimensiones y, bueno, pues yo cojo el cuerpo que pueda habitar la otra dimensión, lo tomo y entro pues en una especie de pasarela para cambio de cuerpo. Mi conciencia, la parte más luminosa, pasa de un cuerpo a otro y voy saltando de uno al otro. Pero manteniendo este cuerpo físico o lleva un traje o lleva algún tipo de aislante o no creo que pueda pasar esas barreras que creo que son físicas, claro. Pues volviendo otra vez aquí a la parte terrenal, ¿tienes alguna información astrológica, es decir, alguna fecha concreta de algo que se deba saber o alguna fecha que te diga algo concreto? Bueno, lo más significativo es lo de ahora. En mes de noviembre son fechas bastante jodidas a nivel de violencia, a nivel de agresividad y eso para nosotros la parte buena es especialmente en lo personal para hacer acciones que requieran más riesgo o incluso más disciplina del que quiera dejar de fumar, del que quiera empezar una dieta, del que quiera ir al gimnasio, cualquier cosa que requiera fuerza de voluntad vamos a estar sobrados todo este mes y medio. aprovechando esa energía tan fuerte que nos violenta mucho desde fuera, también nos anima, nos motiva, nos estimula. Luego ya, si vamos a 2024, la fecha más significativa es el 21 de enero cuando el Sol y Plutón entran juntos en Acuario, lo cual es muy significativo y muy interesante porque para mí es el inicio del nuevo paradigma. Ya tuvimos un inicio en el 2020, final de 2020, cuando Júpiter y Saturno entraron juntos en Acuario y ahora van a entrar Sol y Plutón juntos en Acuario. O sea, es que son muchos símbolos, es como ese reloj se va poniendo todo el rato a la misma hora con diferentes manecillas y claro, para mí, otro indicador más de los muchos que hay sumados y acumulados de la nueva era viene ahora con esa conjunción Sol con Plutón del 21 de enero de 2023 que inicia todavía más el cambio de nuevo paradigma, todo el despertado de la conciencia, bueno, todo lo que ya hemos ido hablando aquí en Caja de Pandora tantas veces. Bueno, tú realmente estás saliendo en las manifestaciones, en las ferias, conferencias, o sea, te mueves mucho, ¿no? Pero realmente ¿qué se le podría decir? Por un lado, la gente despierta para que trabaje en condiciones bien trabajado y cómo se podría ayudar si es que se puede porque supongo que cada uno dentro de su libre albedrío no le puedes obligar, pero ¿qué se podría hacer para esas conciencias que están todavía dormidas empiecen a hacer un cambio, empiecen a despertar? Primero, van las dos cosas unidas. Todo lo que mejoremos nosotros como individuos, como vamos a decirlo despiertos por simplificarlo, si nosotros mejoramos más, causaremos más impacto incluso en la gente dormida. O sea, si mi vida va muy bien y hago proezas a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y funciono mejor en las categorías que la gente más dormida valora, pues también es una manera de causar más impacto porque al fin y al cabo ellos han sido tomados por el sistema, más secuestrados por el sistema porque les ofrecía mejores cosas que nosotros. Es decir, hablando en plata, les ofrece tecnología, les ofrece una paguita, les ofrece por lo menos remedios básicos para temas de salud y si nosotros no ofrecemos nada mejor, pues nosotros somos cuatro chalados. Entonces, claro, si nosotros cada día nos profesionalizamos más en el sentido de la palabra de especializar más, mejorar mejor la calidad de nuestros contenidos, pues habrá un momento que diga, oye, pues si a mí la farmacia me está dando basura, me está enfermando, me está cronificando, las enfermedades y en otro lado me das remedios importantes para temas de salud para los cuales el sistema no me ha dado respuesta o lo mismo de soberanía económica, de soberanía emocional, mejores respuestas o explicaciones a las problemáticas psicológicas. Si damos una mejor terapia o por lo menos conocimientos de más calidad, hombre, es que la gente al final tampoco es idiota, vamos a escoger lo que se me dé mejor. De momento no tenemos suficiente calidad como para crear un gran impacto en la masa de la población y decir, mira, lo hacemos mejor que ellos. Pero llegaremos a ese punto y creo que llegaremos relativamente pronto. Esa es nuestra baza. Todo lo que se trabaje cada individuo personalmente y haces, coño, pues esta persona desde que hace terapia está mucho mejor. Desde que va al curandero este raro está mucho mejor. Desde que hace estas mierdas que parece que son de curandero, joder, es que está más joven, está más despierta, está más inteligente. Bueno, pues cuando lleguemos a ese punto, el marketing, bueno, pues será mucho más elocuente que cualquier cosa que podamos decir. ¿Hay algún tema que quieras tocar de algo que quieras decir? Porque como hemos dado una vuelta un poco a todo, no sé si hay algo que quieras comentar. Pues sí, me gustaría comentar que, claro, yo hablo mucho de viajes astrales, pero me gustaría equiparar que el viaje astral se hace equivalente en meditación. O sea, cuando tú haces una visualización y haces un viaje astral y haces la prueba, llego a lo mismo, a la misma conclusión. O sea, vas a la Antártida en viajes astral. Bueno, pues hazlo en visualización. Te sientas, te lo imaginas y trata para que sea equivalente a un viaje astral. Cuando haces un viaje de exploración de la consciencia, pues yo lo que hago es hacer una simulación. Digo, vale, pues antes de hacer un viaje astral por la noche voy a hacer una simulación en canalización. Y entonces, la clave para que funcione es que tienes que ser muy honesto contigo mismo. Yo imagino que estoy en la cama y me desdoblo. Pero tengo que ser honesto y no forzar las cosas. Digo, ¿realmente qué es lo que creo que pasaría? Digo, pues me noto el cuerpo un poco trabado. Vale, pues si me noto trabado, no visualizo que no está trabado. No, visualizo que está trabado porque es lo que creo que iba a pasar. Perfecto. ¿Y cómo lo destrabaría? Pues haría esto, haría lo otro. Vale, ahora imagino que hay un cuerpo mío que está atrapado, no sé, en la luna, por ejemplo. En la luna hay pedazos nuestros, fractales, no los atrapados. ¿Qué creo que pasaría si no me proyecto la luna? Pues siento que no lo conseguiría. Perfecto, pues no lo consigo. ¿Y qué podría hacer para conseguirlo? Si empiezo a decretar a lo mejor soy súper poderoso, yo soy la potencia de la fuente, tal, ah, pues ahí parece que me acerco un poco más. Perfecto, pues si eres muy honesto en esa investigación introspectiva, en esa simulación que harías de un viaje astral, te darás cuenta de que lo que está pasando y lo que vas consiguiendo y construyendo a partir de decretos, de fórmulas, de visualizaciones, empieza a funcionar y te empieza a crear cambios reales en tu realidad. O sea, ya no es que me lo estoy inventando, no, no, es que lo noto. Noto que cada vez que hago algo verdaderamente honesto, una operación alquímica interna, luego internamente algo se afloja, se abre, se potencia, se amplifica y eso es maravilloso. Entonces, el viaje astral, si bien es espectacular y es interesante y es inmersivo, es innecesario si uno hace una visualización porque es exactamente lo mismo, consigues exactamente el mismo resultado y a veces incluso, pues eso, hago la simulación antes de dormir y luego cuando ya hago el viaje astral, digo, pues he conseguido aquello que he planificado o incluso al revés, he hecho un viaje astral y se me ha olvidado. Digo, hostias, ya no me acuerdo de lo que ha pasado porque pasó a las 4 de la mañana. Entonces, ¿qué hago? Hago una simulación y me pregunto a mí, ¿qué es lo que realmente ha pasado? Y lo simulo en canalización, en visualización y acabo recuperando la información que había perdido. O sea, que se puede hacer también. Son planos completamente equivalentes y lo mismo, un sueño, cualquier sueño ordinario de la noche, también es lo mismo que pasa en una visualización, una canalización en tu pensamiento. Son planos equivalentes, vamos a llamarlo cuarta dimensión. Todo lo que hacemos en cuarta dimensión se puede conseguir con sueños, con imaginación, con proyección mental, con viaje astral y llegas a los mismos resultados. La cuestión es la conciencia, la intención y la atención que le pongas. Claro, cuando estás en ensoñación consciente, entras dentro del sueño, dominas tú el sueño, con lo cual de ahí puedes sacar información del presente, futuro, pero de ya y puedes también cuando te despiertas de alguna manera trabajarlo para tu beneficio. Sería así, ¿no? Por supuesto, absolutamente, claro, tú estás en otra capa de la realidad, es el equivalente a estar en una hipnosis profunda y uno se hipnotiza profundamente para sacar información que es difícil de acceder a la capa más consciente superficial. Pues un viaje astral o un sueño es lo mismo. Digo, vale, pues voy a aligerar las resistencias mentales que es lo que permite tener cierta coherencia, concordancia y autocontrol en esta 3D, pero entonces cuando voy a un lugar en el que deshago ese control o lo rebajo o lo alivio un poco, pues salen contenidos que están en capas mucho más profundas. Entonces es interesante ese contenido porque habla de ti, habla de tu vida y de cosas que a lo mejor no estás prestando atención. Entonces, claro, cuando tú te despiertas si puedes hacer un cierto análisis de lo que ha pasado, sobre todo sabiendo que lo más interesante es a nivel sensitivo qué sensaciones te produce, es ahí donde sacas más información porque a nivel intelectual o mental pues puedes tener siempre ideas preconcebidas que pueden desvirtuar o distorsionar el análisis, pero cuando tú vas a un nivel sensitivo, oye, te ha dado buen rollo o mal rollo y si es mal rollo por qué y si es buen rollo por qué, pues eso es quizá lo más fiable, ¿no? ¿Qué significa para mí o qué mueve para mí? Esto me mueve a actuar porque al final cualquier información es moverte a actuar de un modo más virtuoso del que estabas haciendo. Al final siempre te mueve hacia una acción, pero corrigiendo ligeramente el ángulo para hacerlo y sentirte un poco mejor. Muy bien, pues la gente que te quiera seguir, quiere hacer, pues no sé, como astrólogo tu carta o tus formaciones, ¿dónde se tienen que dirigir? En la web de cosmograma.com es ahí donde ofrezco todos los servicios profesionales, o sea, todo lo que sería, pues me quieres contratar para lo que sea, como es el equipo A, pues web de Cosmograma y luego redes sociales tengo tanto Instagram como Telegram, arroba Robert Martínez Astro, ahí me podéis encontrar y eso son las publicaciones oficiales y luego en YouTube también hay muchos vídeos míos de canales que están autorizados por mí, pero no los regento yo, no los llevo yo, pero busca Robert Martínez que hay un montón de canales donde hago entrevistas para otras personas y de gente que también recopila las intervenciones que hago aquí y allá para el que quiera pues ver simplemente la parte que hago yo, pues hay canales que los recopilan y un montón, o sea, que podéis coger el que más os guste, pero bueno, todo lo que divulgo en redes es gratuito, está abierto, lo puede coger cualquiera y distribuir libremente, entonces lo que quiero es que llegue el mensaje. Perfecto, pues mensaje final para despedirte, lo que quieras decir o quieras comentar para la gente que nos sigue. Pues voy a hacer algo muy naif, pero es que seáis felices, coño, o sea que ya sabemos que este sistema es jodido, es complicado y felicidad no equivale a desconectarse de todo y a pasar de todo y a ser irresponsable, significa, coño, es una responsabilidad importante aprender a ser felices y a ser posible cuando uno es feliz también intenta hacer felices a los demás porque la felicidad de uno solo se hace muy aburrida, entonces cuando estás bien quieres que el de al lado también esté bien porque te gusta más y lo disfrutas más y lo amplificas más, entonces ya, solo con la finalidad de ser feliz y por lo tanto de que sean felices los demás ya te vas a implicar en todo lo demás, ya vas a buscar pues más sobre salud, sobre cómo funciona este mundo y demás, una cosa te lleva a la otra, entonces solo con la finalidad de ser feliz ya vas a buscar el autoconocimiento porque vas a ver que es una parte indispensable del camino. Muchas gracias Robert, ha sido un placer tenerte aquí en la caja de Pandora, espero verte pronto. Por supuesto que aquí estaremos siempre.